A continuación vamos a hablar de las críticas en Francia, primero a Leo Messi y después al nuevo fracaso del Paris Saint Germain en Champions League, hablaremos de la celebración de Benzema en las narices de Leo Messi, como el Bernabéu ovacionó a Kylian Mbappé y lo que recogió en el acta arbitral el colegiado del partido sobre la actitud de Nasser Al-Khelaifi. Y os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos a ver cómo desde la prensa francesa han evaluado a Leo Messi tras la eliminación de su equipo en Champions League. Una vez finalizado el emocionante duelo entre Real Madrid y Paris Saint Germain, los principales medios deportivos de Francia evaluaron a los protagonistas, entre ellos Lionel Messi, quien llegó al cuadro parisino con una misión de ganar la Champions League. La equipe que primeramente utilizó una imagen del delantero argentino para relatar la inesperada eliminación del Paris Saint Germain con el título irracional, no fue tan duro en esta oportunidad con Messi como si lo fue anteriormente. ¿Qué nota? Un 6 argumentando que establecido a la derecha, de hecho ha ocupado un área más grande según sus movimientos, muy móvil. Siempre ofreció una solución entre líneas y mostró su conocimiento del juego en tiempo, orientación, con extrema precisión y elecciones relevantes, incluso lo vimos defender. Le Paris Saint en tanto fue más duro con Messi y le puso un 4 sosteniendo que todavía no es la mejor versión de un 7 veces balón de oro, pero fue justo en sus pases sin ser decisivo de cara a la portería. Se desvaneció en minutos. Vamos a hablar ahora de Benzema y cómo celebró el empate justo delante de Leo Messi. Karim Benzema demostró en el Santiago Bernabéu porque el año pasado muchos le metían en la quiniela para el balón de oro. Lo hizo, además, nada menos que ante el actual campeón, un tal Leo Messi que ya tiene 7 a sus espaldas, con el Real Madrid por detrás en el marcador. El francés echó el equipo a la espalda para anotar un tremendo hat-trick que envió al equipo directo a los cuartos de final y dejó sin entender nada de lo que había sucedido a Mbappé, Neymar y en especial a Leo Messi. El encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League entre los equipos Real Madrid-Paris Saint-Germain Football Club en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, el partido dejó una de las imágenes de la noche. Benzema totalmente efusivo celebró el tanto delante del propio Leo Messi, con un semblante apesadumbrado y muy diferente al del Galo a pesar de ir todavía por delante en la eliminatoria. Una noche aciaga más para el argentino en Europa. Y es que aquí podéis ver precisamente la celebración de Benzema justo delante del astro argentino. Vamos a hablar ahora de cómo la prensa francesa ha reventado tras el nuevo fracaso en Europa del Paris Saint-Germain. La alegría madridista contrasta con el pesimismo e incertidumbre que rodea ahora mismo el Paris Saint-Germain. El conjunto blanco obró la remontada y todo su estadio estalló en júbilo por lo que fue una nueva página dorada de las noches europeas del madridismo. Pero si se mira desde otro lado, si se pone el foco desde París, otra versión podría ser que fueron los propios parisinos los que dejaron escapar la oportunidad y un pase a cuartos que ya rozaban con los dedos. Y así lo quiso constatar la prensa francesa. Uno de los principales señalados por el ridículo del Bernabéu fue Pochettino. El argentino que no las tenía todas consigo para continuar en el Parque de los Príncipes la próxima temporada, parece ser que ha acabado su propia tumba con esta derrota. Lento en los cambios, sin capacidad de reacción o de insuflar a su equipo una motivación extra, el técnico de Santa Fe se quedó totalmente a cuadros. Pochettino está fuera. Rezole Paris Saint. Otro de los señalados es Leonardo por la planificación deportiva y las nuevas incorporaciones a la plantilla. La equipa criticó con dureza tanto a Donnarumma como a Marquinhos, cuyos errores fueron cruciales en el devenir del partido. Donnarumma catastrófico, Pochettino perdió la apuesta, se pudo ver en dicho rotativo. Otro que no escapó a las críticas de la prensa y eso no está haciendo noticia este año es Leo Messi. El argentino no cuajó una mala actuación, pero los fantasmas sobre sus fiascos europeos volvieron a entrar en juego. Además la pulga llegó con la vitola de fichaje estrella al Paris Saint Germain y con el objetivo de sumar potencial al ataque para lograr un ansiado sueño de la Champions. Un sueño que se volvió a desvanecer para los parisinos y no es la primera vez que sucede. Y Rationel tituló La Equipe en su portada, un juego de palabras que volvió a situar al astro argentino en el foco. Un auténtico poema, la cara de todos los futbolistas del megaproyecto parisino qatarí que volvió a morder el polvo. Una plantilla plagada de estrellas donde el único que se salva, y es el que tiene todas las papeletas para salir este verano, es Mbappé. Vamos a ver ahora como el Bernabéu ovacionó a Kylian Mbappé en su presentación. De ser el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé jugaría en la noche del miércoles con la camiseta del Real Madrid. Aún no es oficial su llegada, de hecho se aleja por días, pero el estadio ya lo ovaciona como suyo. Pese a ser el artífice de la derrota del Real Madrid en la ida, pese a ser jugador más peligroso del Paris Saint Germain para la vuelta, el Santiago Bernabéu aplaudió a su rival. Contrarrestó la ovación que se llevó el delantero francés con la pitada generalizada de la afición del Santiago Bernabéu a Neymar y a Messi, los dos exjugadores del Barcelona. El Real Madrid antes fue recibido entre centenares de aficionados a su llegada al Santiago Bernabéu. Y es que la afición sabe que el partido contra el Paris Saint Germain es una de sus grandes noches. Seguimos hablando de Mbappé y vamos a hablar de su exhibición en el Bernabéu a pesar de la eliminación de su equipo. El francés Kylian Mbappé fue jugador en torno al que giró la previa del partido entre Real Madrid y Paris Saint Germain. Se confirmaron los aplausos cuando su nombre sonó por megafonía en el Santiago Bernabéu al anunciar las alineaciones, a pesar de ser un jugador rival. Y también demostró en el campo que es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad a pesar de que su exhibición acabó sin premio. En la situación que vive el Galo, con un pasado que pudo ser madridista en verano y un futuro que apunta a serlo. Eso sí, sin confirmación oficial, el sorteo de la Liga de Campeones deparó en su segunda y polémica celebración un Madrid-Paris Saint Germain con mucho morbo. En la ida fue el mejor, anotó el 1-0 en el minuto 92 con una gran jugada individual y en la vuelta, a la que llegó como duda tras recibir un pisotón involuntario en el entrenamiento del lunes por parte de su compañero Idrissa Gage. Lo fue hasta que apareció Benzema. Su llegada al Madrid acaparó todos los pocos. Con Messi y Neymar en su equipo, el grito más repetido por los aficionados que esperaron al conjunto francés a su llegada al hotel fue el de Kylian. Ya en el Santiago Bernabéu, para el entrenamiento de la víspera del partido, Mbappé volvió a llamar la atención. En un estadio que ya había pisado en dos ocasiones, el francés saltó solo al terreno de juego y caminó durante unos segundos, solo mientras levantaba la vista a las serchas que serán el soporte del nuevo techo retráctil del feudo madridista, con una cara entre la alucinación y la admiración. La misma que le mostró la afición al Real Madrid cuando sonó su nombre por megafonía de los ruidosos pitos al resto de jugadores. Con especial saña con Messi y Neymar por su pasado en el Barcelona a la ovación de Kylian. Pero lo importante llegó a partir de las 21 horas y en una gran noche de Champions, Mbappé volvió a lucir. Salió entregado el Real Madrid en busca de igualar la eliminatoria, pero el que llevaba peligro en cada acción lo tenía enfrente. El belgativado Cortá le negó dos goles en el mano a mano y en el minuto 34 el colegiado le anuló, un tanto por fuera de juego previo de Nuno Méndez, pero fue un aviso más. Cinco minutos después mostró dos de sus grandes cualidades, como son la conducción con espacios y la definición a la carrera. Una aventura del español Dani Carvajal en ataque provocó un gran hueco en la defensa del Real Madrid que Neymar vio rápidamente poniéndole un pase a Mbappé, ante el que nada pudieron hacer Militao y Alaba imparable. Y el francés no dudó en celebrarlo con su clásico gesto cruzando los brazos y con una sonrisa de oreja a oreja. Un gol importantísimo para los suyos. Los dos del Paris Saint Germain en la eliminatoria llevaron su firma a pesar de la constelación que le rodea. El siete parecino fue el mejor jugador sobre el verde hasta que apareció Benzema. El hat-trick de Karim eclipsó la exhibición de un Mbappé que marcó uno y le anularon dos por fuera de juego, el último tras regatear al belgativado Cortá con una bicicleta que recordó a Ronaldo Nazario. Pero todo quedó en nada ante el empuje de un Real Madrid que se mueve como pez en el agua en estas noches europeas en las que todo parece perdido. Pero no para el equipo blanco en su casa, el Santiago Bernabéu, que volvió a vivir un partido para la historia tras dos años sin acoger una eliminatoria de Champions debido a la pandemia. Y quién sabe si a partir de la próxima temporada será Mbappé quien la disfrute en lugar de sufrirla. Y ya para acabar, vamos a ver qué recogió en el acta el árbitro del partido Sobrenacer Alkelaifi. El Paris Saint Germain sufrió otro revés en Europa. El cuadro parisino, que se adelantó gracias a un gol de Mbappé, vio como el Madrid le dio la vuelta a la eliminatoria tras el hat-trick que firmó Benzema. Alkelaifi acabó muy molesto tras el partido y bajó a los vestuarios del Santiago Bernabéu para reclamarle al colegiado la supuesta falta de Karim sobre Donnarumma. El propio Mackelly reflejó en el acta la agresividad de Leonardo y el dueño del Paris Saint Germain. El presidente y director técnico del Paris Saint Germain mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes rompiéndolo. Esas quejas fueron grabadas por un empleado del Madrid y el propio Alkelaifi lo increpó para intentar borrar esas imágenes tal y como apuntó el partidazo de Coppe. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!